Bueno, tenemos otra charla de camarín. Está sentado ya acá con nosotros Diego Cosín, que es director de la obra La Torre de Neckar, que se presenta los domingos a las 18 horas en el Teatro El Lópalo, Junín 380. Déjenme decirle, antes de nombrar a la otra obra que está dirigiendo, que ayer fue el estreno de prensa de esta obra. Tuve la posibilidad de ir. Hacía mucho que no iba a un estreno de prensa y que nos traten tan, pero tan bien, con sanguchitos de amiga, picada. Ah, ahí sí estaban los sanguchitos de amiga. Había de todo, así que quiero agradecer a la gente de la prensa de esta obra. Estoy tratando de tragar y hablar a la vez. Perdón, Marile, yo te interrumpo porque a mí, como posible asistente a ese estreno, estaría bueno que te avisen de antemano. Che, va a haber picada, va a haber sanguchitos de amiga, entonces ahí uno seguro no se lo pierde. Ah, vos te avisaron. O sea que a nosotros no nos avisaste. Es más, a mí me invitaron, me avisaron y yo soy tan bueno que lo sacrifiqué por ella. Porque es la cabeza de compañía. De todas maneras, si quieren venir a ver teatro, pueden también y hay un esfuerzo. Hay que ir a ver teatro. Claro, haré un esfuerzo y bueno, compraremos más sanguchitos de amiga para los que no han podido venir. Sí, porque lo que no quedó claro es si te gustó la obra todavía. No, sí, sí, sí. El sanguchito de amiga, sí. Porque yo conozco gente que va a las funciones de prensa a comer y se va. Hay un crítico... Por eso hay que hacerlas después. Hay un crítico que le decían farolito porque iba a comer a los estrenos y a los vernisage. A los vernisage, no voy a decir el nombre, pero es el mundo de la ópera. Pero le decían farolito porque iba a ir y después no iba a la función. Obvio. Bueno, primera pregunta que hacemos obligada como para meternos un poco en el mundo de nuestro invitado es cómo aparece el teatro en tu vida. Bueno, yo tengo un antecedente fuerte que es que mi papá, que era director también, era muy amigo de Alberto Ure, que fue mi profesor de actuación cuando yo tenía 15 años. Y a partir de ahí yo siempre quise estudiar actuación, pero bueno, entonces empecé a estudiar actuación con una discípula de Alberto Ure, después me metí en los grupos de Alberto Ure. Mi papá empezó de grande con el teatro, bueno, siendo amigo también de Ure, que se yo, dirigió varias obras en Teatro Abierto, por ejemplo. Y yo ya en ese momento tomaba clases con Miguel Kerebrov. Y bueno, hice toda mi formación actoral, no estudié en conservatorios, pero bueno, estudié, me formé con Miguel Kerebrov como profesor de actuación y después trabajé también, bueno, estudié Historia del Arte, regí de ópera, bueno, estaba metido en el tema, pero siempre como actor, ¿no? ¿Y Arberós no hizo una obra hermosa con Perla Santalla, que no me acuerdo si eran los abuelos de un nene que había muerto? No. ¿No era él? No, creo que no. No, era. Creemos que no. Porque me equivoqué. A veces no la pegas, Eduardo. Venías bien hoy, ¿eh? Es que es la gracia. Con bosque de chocolate le venías pegar. Es la gracia, porque si hice todo queda como mal. No, 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 creo que no la dirigió por la situación. ¿Y cuál es que no? Puntualmente, bueno, Diego está dirigiendo también de la mañana a la medianoche en el Teatro Pairó, que se presenta los sábados a las 19 horas, ahí en San Martín, 766, que cambió de dueño, cambió de administración ahora el Teatro Pairó. Sí, no cambió de dueño. Los dueños siempre fueron Diego Kogan, la familia Kogan, y estuvo durante unos años, estuvo administrado por Rubén Schumacher y Paula Travnik. Pero, bueno, ahora cambió la... volvieron ellos a tomar la sala. Yo ya en el Pairó había hecho varias obras, mi fuerte estreno en el Pairó. Y, bueno, la verdad que estuvo muy bueno. Es como que uno siempre vuelve al lugar donde se sintió como... Bueno, además, como me preguntabas vos recién, la primera vez que yo actué fue en el Teatro Pairó. Así que, esto fue hace unos 25 años, más o menos. ¿Y había bar en esa época? Porque yo ayer le hice nota a Diego Kogan, al rey, y le comenté lo del barcito, que volví, me dice, vos porque sos joven, que no lo soy, pero bueno. Había bar, yo no sé si se refería cuando estaba con Ofre Lovero. No, 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 cuando estaba con Ofre Lovero no lo sé. Antes había un bar, pero estaba abajo, no estaba en el lugar donde estaba ahora. Eso me dejó Diego Kogan. Estamos escuchando de fondo una canción que tiene que ver con la obra La Torre de Neckar. No, no. De la mañana a la medianoche. De la mañana a la medianoche. Pero primero voy a hablar de La Torre de Neckar. Sí. ¿Qué les parece? Vamos por orden. Vamos por orden. Vamos por orden. Bueno, el tema que estamos escuchando es De la mañana a la medianoche. Sí. Bien. Entonces, La Torre de Neckar, ¿cómo surge? Más allá de que, bueno, vos sos el director de la obra, es un unipersonal. La cosa es así. Y resulta que Alejandro Espángaro era compañero mío justamente de lo de Miguel Gerberoff. Nos conocíamos hace mucho tiempo. Yo lo dirigí a él y a otro grupo de gente el año pasado en una obra de Griselda Gambaro que se llama El Desatino. Y Alejandro me había comentado que hacía tiempo que quería hacer un unipersonal y que quería que yo lo dirija. Yo no tenía experiencia en unipersonales. De hecho, es el primer unipersonal que dirijo. Y dirigir un unipersonal en donde en realidad el protagonista es casi biográfico. Y además hay poesía de por medio y también hay narración. Lo que tratamos de establecer es, bueno, cómo se cuenta un unipersonal. Claro. Y en función de cómo se cuenta el unipersonal, que es la historia de este guía turístico que va a tener una serie de insights, como dirían los psicoanalistas, con el poeta Holderling. Es como si yo dijera, bueno, los locos a veces se creen en Napoleón. Bueno, este se creía que era Holderling porque estaba haciendo de guía turístico en la torre donde murió Holderling. A mí lo que me pasa en general con los unipersonales es que me llama mucho la atención la apuesta que tienen que hacer, la dirección, para que no sea aburrido, que no sea un actor hablándole todo el tiempo al público o no. Pero me llamó mucho la atención y para destacar lo bien manejado que están los tiempos, el espacio, cada cosa en el espacio está puesta por algo. Hay cosas en la escenografía, viste, que algunos directores empiezan a llenar el espacio porque es grande y entonces tienen que llenarlas con cosas. Está muy bien tomada esa decisión. Yo quiero saber si fue una decisión tuya, si fue una decisión en conjunto con el actor. Mirá, en realidad nosotros dos, si yo tuviera que decir cuánto tiempo trabajamos, es decir, netamente trabajamos cuatro meses. Pero durante casi un año nos juntábamos, tuvimos encuentros y desencuentros por distintos proyectos que tenía cada uno. Y entonces, bueno, lo que nos dijimos en octubre, noviembre del año pasado, bueno, retomamos en marzo, estrenamos en mayo, junio, estrenamos en julio finalmente, y nos pusimos de alguna manera en la cabeza el tema del estreno. Pero ya veníamos madurando un poco las ideas. Alejandro, nosotros trabajamos con un escenógrafo que no nos hizo la escenografía, sino que nos tiró una serie de bocetos, Gastón Schubert, y en función de los bocetos, Alejandro, que es realizador, además escenográfico, armamos el set o el ambiente. Digo set porque es justamente como si fuera un set medio cinematográfico, donde los trastos se mueven, donde hay una cierta movilidad, y la idea sí justamente es no competir con la idea del stand-up, porque no es un stand-up. Es decir, el stand-up tiene sus reglas, tiene que, bueno, que vos cada dos minutos tenés que hacer un chiste o cada X cantidad de tiempo, y esto es una... Entonces, yo lo que estaba preocupado es por la narración. A mí me preocupa la narración, como ella decía recién, bueno, es difícil a un monólogo darle una cierta continuidad, bueno, entonces, y toda esa narración, todo eso que eso sucede, bueno, hay que contarlo en una X cantidad de tiempo. Sí, a mí me pasó también como que te quedás con ganas de más. En realidad es un espectáculo a veces que quizás parece, es corto, pero también tiene la... es como él lo había planteado originalmente. Es decir, también le hemos sacado, porque en realidad la idea sería que la poesía te lleva a la historia y la historia se encuadra dentro de lo que sería la imagen poética de este poeta, ¿no? De este personaje que en realidad yo casualmente, bueno, no lo conocía. Empecé a leerlo, sabía quién era, sé que era un poeta contemporáneo de Goethe, de Schiller, de todos los poetas románticos alemanes del siglo XIX, pero no lo conocía en profundidad. Alejandro sí. Diego, yo te quería preguntar, vos comentaste que estudiaste ópera y también historia del arte, ¿hay cosas de esos estudios que vos sentís que aportás a tus obras de teatro, por ejemplo? Bueno, mirá, en realidad el tema es, yo tengo una cierta predilección por los clásicos. Sí. Es decir, y en general por el buen teatro, ¿no? Pero en general... En general van de la mano. Sí, bueno, pero a lo que voy es que no es que he desechado a ser autores argentinos, y siempre también me gustó mucho lo retro, ¿no? Me gusta mucho la estética retro, y eso es una parte de mi enfermedad, pero a lo que voy es que sí, que bueno, que evidentemente estudiar historia del arte y tener una formación teórica a veces ayuda. Creo que también a la hora de actuar, si vos cuando estás actuando pensás si sos egipcio o si sos romano, si sos una obra de sexo y no te sirve para actuar, para actuar necesitas otro tipo de cosas. Pero creo que para el universo de la dirección sí me ha ayudado y me ha ayudado a ser como más o menos sistemático en el armado de las propuestas. Cuando hablas de retro, te retro traes a esto a lo clásico, no estás hablando de retro de los años 80, digamos. No, 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 yo soy un poco más grave. Si bien en los años 80 yo tenía 19 años, no me saqué la edad, mi idea del retro sería, me gusta mucho el cine mudo, especialmente el cine mudo alemán, y también, bueno, el siglo XVIII, XIX, pero a lo que voy es que en realidad hoy, hace quizás cuatro o cinco años, hablar del retro o hablar del teatro de época era una cosa como medio rara, pero después que vos ves Game of Thrones y ves tantas series de cosas y donde la gente ya está como, no digo que la ropa que yo utilizo en la obra sea, porque es carísima la ropa de época y es muy caro hacer una, pero buscar de alguna manera una serie de imágenes o de cuestiones visuales que a uno lo vinculen con otro tipo de estéticas, yo, bueno, soy un mal espectador de teatro, a mí ya las historias de las familias disfuncionales me han cansado, y no voy a ver eso y trato de no hacer esas historias, y también busco otro tipo de narraciones. No digo que otros directores no las hagan, pero lo que yo veo es que también con lo que es el colectivo de actores, a veces es muy difícil armar un espectáculo de 15 personajes o de 20 personajes, y justamente el unipersonal para mí fue un descubrimiento también, porque dije, bueno, también puedo dirigir unipersonales y mostrar parte de las ideas que a mí me interesan a través del unipersonal, y creo que eso fue, bueno, para mí es importante. Aparte está todo desde el diseño de luces, bueno, no voy a contar nada para que la gente vaya y se sorprenda, pero desde el diseño de luces también hay todo un juego muy interesante, y que también una elección, y muy bien dirigido por parte tuya, y muy bien tomado por parte del actor, el movimiento y el espacio, cómo se adueñan del espacio, y que vos de verdad te creés que estás en la Torre de Neca. Bueno, gracias. Que no deja de ser, digo, te recibe él en el teatro. En realidad lo que yo hablaba con Alejandro Espángaro cuando empezamos a hacerlo, es, digo, mirá, yo te voy a ser muy sincero, yo a Holderling no lo conozco, es como si vos me dijeran la guía de teléfono, no lo conozco, lo voy a empezar a estudiar, voy a leer sus poesías, me bajé los libros en PDF, los leí todo, pero si nosotros no hacemos un espectáculo en donde, que sea para los únicos que a los 15, 20, quizás, ojalá mucho más, que conocen a Holderling, estamos perdidos. Claro, lógico. Estamos perdidos. Entonces, lo que tratamos, tampoco es que dijimos, bueno, vamos a ver, Flavia está de fiesta con Holderling. No, no, evidentemente no. Pero la idea sería que justamente sea un espectáculo lo más didáctico posible para que la gente que viene a ver Holderling, como le ha pasado a gente conocida que no lo conocía, bueno, lo empezó a leer, es un tipo que vivió, loco, 35 años, los últimos 35 años de su vida en una torre, encerrado escribiendo poesía y a las puteadas todo el tiempo. ¿Y cómo fue la lectura? Bueno, la lectura esa, llama más gente, llama más público. Sí, 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 hola, vengan, ¿eh? Y el estar encerrado en una torre aporta a que uno le insulte. Y puteando a todo el tiempo, imagínate, aporta cada poesía. Sí, porque cuesta, ¿viste que es un tipo de teatro? No, como si la poesía tampoco pudiera ser computeada. Y Diego, ¿cómo fue la búsqueda de ese personaje? Bueno, en realidad el tema era así, a mí hay un tema que yo lo he tratado en otras obras que he dirigido y es cómo la idea inicial, que después no es que se ve en la obra, pero yo le dije, vos imagínate que vos sos un argentino, exiliado en Alemania, que ha conseguido un laburo de guía turístico en la torre de Holderling. Entonces empezamos a improvisar un poco y a tirar ideas sobre todo eso. Y de ahí surgió el personaje del guía, que también hace algunas alusiones a la argentina, a Alejandra Pizarnik, que lo cita mucho a Holderling. Y a partir de eso fuimos creando el ambiente teatral, vinculando, porque un argentino va a tener relación con... ¿Por qué? No hay ninguna explicación. Entonces después hay una persona que está trabajando con nosotros, que es una colaboradora artística mía, que es Dora Roldán, que es poeta y que además conoce mucho más que nosotros del mundo y nos fue asesorando, nos fue avivando de alguna serie de cosas. Como que armaron el equipo ideal. Sí, armamos un equipo en donde yo, bueno, la traje a Dora justamente al equipo porque es poeta y nos empezamos a vincular también con poetas que les interesa el tema. Bueno, casualmente hace una semana hablé con una gente de la Fundación Holderling de Córdoba. Mirá. Es un grupo de titiriteros que tienen un espacio en Altagracia, en un pueblito, ahora no me acuerdo exactamente el nombre, pero bueno, entonces les interesó que pudiéramos llegar a llevar la obra ahí y entonces estamos en conversación. Y el año que viene además se cumplen 100 años de la muerte de Holderling. Ah, mirá. Yo pensé que hacía mucho más. No. Por el tipo de obra, ¿no? Sí, sí, sí. Porque no lo conocía. No, no, el Holderling es contemporáneo de Goethe, es contemporáneo de Schiller, es contemporáneo también de Beethoven y de Brahms. Es decir, hay todo un universo muy importante alrededor de él, ¿no? Paradójicamente, al Instituto de Goethe no le interesa. ¿200 años de la muerte? ¿100 o 200? No, 200. 200. Busquemos, busquemos. Digo que creo que el estudio cuando le hice la nota a Alejandro, lo miré y decía que había nacido en el 1700 y algo el tipo. Bueno, el 19, tiene que ser el 19. Sí, no, debe ser 200. No, puede ser que sea el 1819, entonces que sea 200 años. Sí, sí. Y yo todavía vivo en el siglo XX. No, pero ya se quedó pensando y yo me ha salido la duda. 100 años me parece que... No, 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 200. Perdón, Holderling. Claro. Ahora, para meternos también y aprovechar un poco a hablar de la otra obra que tiene Diego en cartel, que se llama De la mañana a la medianoche, ya desde el título me llama la atención, ¿cuáles son las diferencias que notás como director a la hora de dirigir un unipersonal y un elenco más numeroso? Ah, bueno, de un extremo a otro te fuiste. En realidad, siempre he dirigido obras medio grandes con mucha gente. ¿Hasta qué hora tenemos para... Mirá, no, en realidad... O por lo menos las cuatro o cinco diferentes. No, mirá, estoy muy contento con el grupo de esto porque la verdad es que siempre he tenido diversas situaciones, ¿no? Estas son cosas que en los talleres de dirección nunca se hablan, se enseñan otras cosas, pero nunca se habla del manejo grupal o de todas estas cosas. Entonces, yo, es un aprendizaje que yo hice al Olar, yo dirijo, esta obra es mi obra número 20, que dirijo hace 15, 20 años, que también dirijo entre óperas y esto. Y es un aprendizaje. De todas maneras, estoy, lo debo decir, estoy muy contento con el grupo de esto porque fue un trabajo que salió medio como de un... tardamos unos cinco o seis meses en hacer todo el montaje, pero salió como de un tirón. Es decir, no tuve ningún tipo como de salida y de entrada de actores nuevos, como me ha pasado en otros espectáculos que la he remado, pero esto fue un trabajo que, desde el primer momento, todos los que estamos involucrados, desde el punto de vista de la producción también y desde lo que es la gestión del proyecto, estamos todos muy involucrados y estamos muy contentos con el espectáculo. Y creo que, como hablábamos recién, está basada en una película de cine mudo, un espectáculo... No es muy común hacer esta obra. Se han hecho obras de este autor. Hay una obra de este autor que se llama Gass, que se hizo hace muchos años. Y siempre es una obra que está basada en lo que sería la Alemania pre-nazi antes de lo que sería el mismo universo de la película de Berman en el huevo y la serpiente. Es decir, donde no se sabía qué iba a pasar, donde todo el mundo estaba medio como confundido. Nada que ver con lo que pasa ahora, ¿no? Pero digo, las obras que yo he dirigido para... En general busco contenidos como un poco sociales. Yo el año pasado dirigí acá en el galpón de llevar a una obra sobre los robots. En ese momento, en el momento en que la estrené, no había tantos problemitas. Después, bueno, vino el 2015 y a partir del 2015. Bueno, es como que la obra, yo siento como que se va resignificando a medida que yo la voy viendo, ¿no? Claro. Como que estamos más cerca de lo que creemos con la obra. Perdón, confirmamos que nació Frederick Holderling en 1770 y murió en 1843. Bueno. Bueno. Haciendo dos años. Está todo chequeado. Está todo chequeado ya. A través de Wikipedia. Sí, auspicia. Me surgió esta pregunta mientras te escuchaba hablar de la dirección y tu experiencia como director. Y es, en una cartelera porteña que pareciera que todo gira en torno a microteatro que se está marcando como una nueva tendencia. ¿Qué opinión tenés al respecto? Mirá, en realidad... Si tenés alguna, ¿no? Bueno, de hecho he mandado proyectos y todavía no tuve respuesta, pero... Y me gustaría hacerlo. ¿Te gustaría? No sé bien cómo funciona el formato. Igualmente, también creo que a veces... Que yo lo que veo es que a veces el formato es muy pochoclero y preferiría... Y en una de esas estaría bueno que no sea tan... Solo para reírse. Claro. ¿No? Como que haya... No digo que no haya humor, pero digo como que haya otro tipo de contenidos en donde... A mí hay una frase que no me gusta y es lo que le gusta a la gente. Porque la gente, especialmente en el teatro independiente, no se sabe qué es. Es decir, es gente, sí, evidentemente. Sí, pero le gusta... Pero... Pero así como yo la vez pasada... Bueno, me invitaron, ¿no? No sé si es un chino. Pero me invitaron a ver Departamento de Soltero y la pasé bien cuando lo veía. ¿Por qué no la voy a poder pasar bien cuando veo un contenido un poco más complejo? Claro, claro. No estoy cerrado a ningún tipo de experiencia, pero a lo que voy es que me parece como que es un error a veces como prejuzgar y ponerte... Los temas que veo que ellos se ponen son muy estándar en vez de dejar que los creadores, que, bueno, que somos nosotros, podamos proponer en un formato quizás de 10, 15 minutos, como son esos, otro tipo de contenido. ¿No? Tal cual. Bueno, yo, este... Acá mirando el elenco numeroso y algo que habías comentado vos en cuanto a la respuesta a la pregunta que te había hecho antes, esto de que los actores tenemos que enfrentar todo el tiempo a actores que se van y que vienen y que hay que buscar reemplazos en tantos años de dirección y todas las veces que seguramente te habrá pasado, ¿cómo haces para sortear eso? Y armar un equipo, un grupo de 11 personas, como decía acá Eduardo, que no se te va ninguno. No, bueno, qué sé yo, yo creo que es experiencia, qué sé yo. Es decir, a mí, uno siempre quiere que sea todo... Pero, bueno, han surgido cosas, yo también puedo decir tengo mi carácter, pero a lo que voy es que en realidad es un tema que en esta obra no me ha preocupado. Y como yo vivo muy el presente, digo, bueno, en esta obra no me pasó, no digo que el año que viene no me pase, pero en esta obra no pasó y evidentemente hay algo de maduración mía como director en el manejo grupal que mejoró esta situación. Bueno, yo tengo una pregunta, Julio Pallero, que es el protagonista, por decirlo de alguna manera, es el protagonista, ¿no? Es el que lleva el peso de la historia. ¿Él dejó lo que estaba haciendo el zurdo o el zurdo bajó? No, 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 él no dejó. No, él dejó el zurdo al igual que Pablo Faletti. Ah, porque también es algo otro. Claro, me pareció que había otro del zurdo. En realidad... ¿El alto flaco? ¿El que hace como del gerente del banco? No, el que hace del ejército de salvación. Sí. No, en realidad, bueno, yo con Julio, a Julio lo conozco bastante, hace bastante también y lo hice audicional para el personaje este. Me gustó lo que hizo. Le dije, mira, Julio, al margen de como a vos te estés yendo con el zurdo, yo la obra la quiero hacer un sábado porque formalmente no puedo hacer otro día y entonces él me dijo, bueno, vayamos viendo cómo viene la situación, llegado el momento, llegado el caso, veré cómo que voy a dejar... Porque te había puesto una camiseta con el zurdo como la que se puso ahora con la otra. No, 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 está bien, no, no, y es lo que yo festejo de él porque además es muy buen actor pero a lo que voy es que, bueno, hablamos de eso, nos pusimos de eso. Qué sé yo. Ahora, antes de ir a una última pregunta con Diego, el famoso date un consejo, vamos a recordar que es director de la obra La Torre de Neckar que se presenta los domingos 18 horas en el Teatro El Ópalo, Junín 380 y es director también de la obra De la Mañana a la Medianoche que se presenta los sábados a las 19 en el Teatro Pairó, San Martín 766. Entonces la pregunta es, tenemos un consejo que es darte un consejo a vos mismo si tuvieras que volver a algún momento particular de tu vida y la pregunta es, ¿qué consejo te darías si tuvieras que volver al día que dirigiste por primera vez una obra de teatro? En realidad el problema no fue la primera vez que dirigí porque la primera vez que dirigí Dirigí Bárbaro. Dirigí Bárbaro, exactamente. No, no es que dirigí Bárbaro, hice mi primero puesta en escena fue una obra de Shakespeare y fue una experiencia maravillosa. Pedazo de obra. Los dos ideólogos de Verona. El problema fue después. El problema fue cuando ya me hice más grande y tenía que ir a trabajar y tenía que ir a dirigir y la profesión de la actuación y toda esa. Entonces yo hubiera dicho, bueno, me hubiera quedado más tiempo dedicado a la actuación, tiempo que no le pude dar en su momento y que hoy no es que no le he dejado de actuar pero en ese momento bueno, no lo pude hacer. Entonces, bueno, eso. no dejar no dejar no dejar no dejar la 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 como se diría el las ganas de querer hacer cosas. ¿En qué año hiciste tu primera dirección? En el año 84. Ah. ¿Te cierran? Estaba haciendo la cuenta acá. Centro Cultural San Martín. Mirá. Tengo 58 años. Mirá. Mirá. Bueno, la primera vez que dirigís y dirigís en el Centro Cultural San Martín. Sí, lo que pasa es que el Centro Cultural San Martín en ese momento no era lo mismo que dirigir ahora. No, no, no. Claro. Era otra historia. Me acuerdo que nos metí. Además, no dirigimos en la sala ¿no qué se llamaba? La sala... Bueno. La Martín Coronado, no. No, no, no. No, no. No, en el otro lado. No, el Centro Cultural. El Centro Cultural. Por lo menos. Era una sala de conferencia donde nosotros poníamos las luces donde decíamos todo y hicimos varias obras ahí y ahí es como ir... Era totalmente gratuito. No, no, no. Es decir, mi primera obra en cooperativa fue mucho después pero con teatro, contrato, subsidio, rendición del subsidio, bueno, todas esas cosas. Qué lindo. Todas esas cosas que nos gustan los productores. La burocracia. A los productores nada más. Bueno, lo despedimos entonces con un fuerte aplauso a Diego Cosi. Gracias. Sin decirle, obviamente, diciéndole que vayan mirá la multitud que me trajiste que está aplaudiendo afuera. Ah, bueno, bueno. Una multitud tremenda. Sin decirle, obviamente, recordarle a la gente que vayan a ver La Torre de Necar, domingo 18 horas en el Teatro del Ópalo, junín 3.80 y de la mañana a la medianoche, Teatro Pairosa, Martín 7.66. Nos vamos rapidito al corte en el próximo bloque. Seguimos con más La Cuarta Pared. Dale. Bueno. Desde el día en que te vi sentí la Puerta de Necar, Sí, la Puerta de Necar.